Con el entusiasmo propio de la mujer cubana y el homenaje al líder de la revolución, Fidel Castro Ruz, las federadas del municipio de Holguín desarrollaron la asamblea 11. congreso de la organización. En el encuentro, presidido por su secretaria nacional y miembro del buro político Teresa Marelle Boué, Ernesto Santi Esteban Velázquez, miembro del comité central y primer secretario del partido en Holguín, y Elizabeth Martínez Quintero, secretaria provincial de la FMC, las delegadas debatieron temas medulares que serán llevados a la magna cita. Fueron analizadas las propuestas y acuerdos tomados en las comisiones que sesionaron previamente, donde se trataron aspectos relacionados con el funcionamiento y vida interna, el aporte y la producción de alimentos, las tareas de prevención y la implementación del programa nacional para el adelanto de las mujeres en el territorio. El apoyo y la participación en las actividades convocadas, la renovación de los métodos de dirección, la motivación a las jóvenes, el indicador económico, el desempeño de los especialistas de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, así como la labor intencionada y sistemática desde la escuela y la comunidad, fueron algunas aristas en las cuales se insistió para mejorar el trabajo de la organización. Al cierre del encuentro fueron seleccionadas las delegadas a la Asamblea Onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas a nivel provincial. Claudia Maracruz, en primer plano.